El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, reapareció tras someterse a una operación de espalda. El funcionario recibió al maestro Víctor Olea Peláez, nuevo presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y a Javier Cremades, presidente de World Juris Association y otros miembros. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en enero que el titular de la FGR se encontraba en recuperación en su casa, que estaba bien y que incluso estaba trabajando, tras una intervención quirúrgica en la espalda, al manifestar que ha habido una actitud muy miserable en torno a la salud de Alejandro Gertz Manero. López Obrador señaló que en la pasada cumbre de líderes de América del Norte, él personalmente le informó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y al procurador de ese país, Merrick Garland, la ausencia del fiscal en la cumbre. El titular del Ejecutivo precisó que no, no es cáncer, según la información que tenía.